Descubriendo la vida de excesos de Travis Scott ¿Cómo vive Travis Scott? Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en The Top 5 Travis Scott ha sacado su nuevo álbum, Utopia Nuevamente su nombre ha sido posicionado en el top de las redes sociales Y plataformas musiclares, claro Y al mismo tiempo, esto ha hecho que su gran fortuna creciera aún más Que es lo que un tipo como Travis puede hacer con una fortuna de más de 85 millones de dólares Si quieres saber en qué gasta su inmensa fortuna Debes dar al botón de suscribir y activar la campana Para que recibas gratis el mejor contenido del canal Ahora que ya lo has hecho, comencemos Primero, ¿Quién es Travis Scott? Su nombre real es Jakes Berman Webster Nació el 30 de abril de 1991 en Houston, Texas Pero más tarde viajaría a Missouri City Donde viviría la mayor parte del tiempo con su abuela A la edad de los 16 años, Webster se embarcó en una carrera musical como productor discográfico Enfocado en la producción de Hip Hop Posteriormente ingresó a su primera asociación con su viejo amigo Chris Hollywood Formando el dúo The Graduate En 2008, el dúo lanzó su primer EP sin título en el sitio web de redes sociales MySpace Y este sería el inicio de toda su carrera musical Ahora, hablemos de los premios A partir del año 2016, Travis ha sido nominado a muchos de los premios más importantes de la industria musical como Billboard y los Grammys Siendo ganador de muchas categorías del evento Hablando de su fortuna, Travis Scott, siendo un artista reconocido a nivel mundial Tuvo inicios muy humildes Pero esto no impidió que realizara su sueño de convertirse en uno de los más grandes exponentes de la música actual Siendo una figura reconocida a nivel mundial, ha podido obtener contratos con distintas marcas Lo que ha causado un aumento muy notable en su fortuna Como por ejemplo, el contrato que tiene con Nike y su marca Cactus Jack Según varias fuentes, se sabe que solo su contrato con Nike le otorgó una ganancia anual de 10 millones de dólares Adicional, también tuvo un patrocinio por la marca de comida rápida más reconocida en el mundo McDonald's Sí, la comida rápida Lanzando su propia hamburguesa Y se estima su contrato fue de más de 5 millones de dólares por el patrocinio Y otros 15 millones por las ventas Un total de 20 millones Estos contratos, junto con las regalías de sus éxitos musicales Lograron que el rapero amase una impresionante fortuna Estimada en poco más de 85 millones de dólares Hablemos de sus autos Teniendo una fortuna como esta, es más que claro que su vida y la de su familia está llena de lujos Pero empecemos hablando de su increíble colección de autos Lamborghini Urus Mansory Venato Custom Es una variante extremadamente lujosa del SUV Lamborghini Urus Está fabricada principalmente con carbono forjado Y tiene una potencia de 900 caballos de fuerza El modelo pertenece a Travis Scott Es especial porque fue personalizado por el icónico taller West Coast Custom Quienes lo pintaron en el inusual tono mate de color café Y equiparon rines blancos Su precio fue de alrededor de 655 mil dólares Mercedes Makeback G650 Landlau Custom Este es el Mercedes-Benz clase G más opulento y extravagante que existe Tal vez el automóvil más inusual jamás fabricado por la marca Solo existen 99 unidades de esta en todo el mundo Lo que lo convierte en un vehículo aún más exclusivo y una gran posesión del rapero Su precio asciende a 1.6 millones de dólares Haciéndolo uno de los autos más costosos de su impresionante colección Siguiendo con el Ferrari La Ferrari Aperta La famosa casa de automóviles de Maranello diseñó este automóvil para conmemorar su 70 aniversario Y es notable por ser su primer híbrido eléctrico Se trata de un super deportivo que cuenta con un potente motor V12 de 6.3 litros Ubicados en la parte trasera Además de dos motores eléctricos En conjunto, este automóvil produce una impresionante potencia de 963 caballos de fuerza Lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora Y una velocidad de 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos El modelo perteneciente a Travis Scott Es especialmente conocido en su colección Ya que ha sido personalizado según los gustos del rapero Con un color único que fue solicitado por él Su precio asciende alrededor de 3 millones de dólares Lo que lo convierte en una pieza valiosa y exclusiva en el mundo de los automóviles Pasemos con el Bugatti Chirion Este automóvil fue un regalo que se lo dio el mismo en su cumpleaños número 28 Es ampliamente reconocido como el automóvil más veloz del mundo Ya que está equipado con un potente motor W16 Que le permite alcanzar velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora Además su capacidad de aceleración es asombrosa Ya que puede alcanzar una velocidad de 0 a 100 en tan solo 2.3 segundos Todo esto lo convierte en un verdadero prodigio de la ingeniería y la velocidad Por si fuera poco, este automóvil tiene un precio elevado de alrededor de 3 millones de dólares Lo que lo posiciona como un símbolo de lujo y exclusividad en el mundo automotriz Y claro, en el garaje de Travis Lamborghini Aventador SBJ Este Lamborghini Aventador es más ligero y deportivo Es el sucesor del modelo Lamborghini Murciélago en el año 2011 Y representa el fin de una era de la icónica marca italiana Sin embargo, esta versión se destaca por estar construida principalmente en fibra de carbono Lo que le permite maximizar su rendimiento y prestaciones Gracias a esta formidable potencia es capaz de alcanzar una velocidad de 0 a 100 kilómetros En tan solo 2.8 segundos Y alcanzar una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora El modelo, propiedad de Travis Scott, se presenta en un elegante color negro Y su precio se sitúa en torno a los 600 mil dólares Es una verdadera joya de la colección de rapero Representando la combinación perfecta de lujo, desempeño y exclusividad en el mundo de los automóviles Pero claro, los autos no han sido su única inversión Hablemos de las joyas También podemos notar su amplia colección de joyas del rapero Cadenas de diamantes y relojes valorados en miles de dólares Tal como la cadena que adquirió por un precio de 460 mil dólares Para acelerar el exitoso lanzamiento de su álbum Astroworld Solo me iren como brilla Finalmente, hablemos de la impresionante mansión de 23 millones Que le pertenecía al rapero Y digo pertenecía porque actualmente se sabe que está a la venta Debido a la ruptura con su expareja La menor de las Kardashian Esta es una increíble mansión ubicada en las montañas de Los Ángeles Con vistas espectaculares a la ciudad Es una casa ultramoderna que abarca un espacio de 1550 metros cuadrados habitables Cuenta con 3 pisos de los cuales están distribuidos con 7 recámaras y 11 baños Y una piscina muy, muy bonita Bueno, ahora que conoces un poco más de la vida del famoso rapero Deja tu like si te gustó el video Y comenta cuál fue tu canción favorita del álbum Utopia Nos vemos en el siguiente video de The Top 5 Adiós